Telefónica, AXA y Calidad Pascual, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. Siete veces campeona de Europa, dos veces subcampeona del mundo, dos medallas en Juegos Paralímpicos. La selección española de fútbol para ciegos quiere mantenerse en la cumbre en el campeonato del mundo que comienza a disputarse esta semana en Japón. Con ese objetivo ha programado una exigente serie de concentraciones previas y partidos amistosos que han ocupado los dos últimos meses. En la primera fase los técnicos programaron unas duras sesiones de trabajo que llevaron al equipo hasta la extenuación y en la segunda, aunque tuvieron un perfil más bajo, provocaron una extrema competencia para que los convocados se ganaran el puesto. La selección final mezcla de jóvenes y veteranos se basa en los dos clubes que dominan la Liga Nacional, Madrid que aporta cuatro jugadores y Málaga con tres. Los restantes llegan de Barcelona, Tarragona y Alicante. La permanencia de jugadores legendarios como Antonio Martín el Niño, Adolfo Acosta o Vicente Aguilar y la renovación buscada con la incorporación de nuevas estrellas ofrecen una serie a base para que España aspire a conquistar al fin en Japón su primer título mundial.